Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Volvemos a estar aquí con Metro 2030 y pico. Vamos a ver cómo continúa esto. Llevo un par de días sin jugarlo. Y bueno, a ver, cochera. Tras el combate contra los convoyes frascistas, parecía que habíamos llegado a un camino fácil. Una vez más me equivoqué. Vale. El vídeo anterior fue el de las vagonetas. O sea, fue un capítulo absolutamente demencial. Un capítulo que me salió fatal. Os aconsejo que veáis el vídeo anterior que es de risa, vamos, de risa. Sobre todo sobre la mitad del vídeo. Bueno, pues nada, vamos a continuar y esperemos que a pie se me haga un poco más... Más fácil esto, porque la vagoneta... Tela marinera con la vagoneta. Bueno, mira. Pero qué perro el juego. Qué perro el juego, macho. Un sitio escalofriante. En estos túneles tienes que estar siempre alerta. Relájate un segundo y eres un repuerto. Una vez tuvimos un incidente, lo único que quedó en el tren fueron las botas de aquel pobre diablo. Escucha, pronto llegaremos a una estación. Debería estar desierta, así que prepárate, puede pasar de todo. Una luz. Ahí tiene que ver a alguien. ¡Lo acaba con él! Ahora, venga. Alegría. Muérete, coño. Cabecitas, cabecitas, darme cabecitas. Darme cabecitas, que os doy bien en la puta cabeza. Pero la puta cabeza. Como mola esto. No sé, hambre, sí. Toma granada, mono. ¡Hala, venga! Mira, ya me iba a joder la cabeza aquí otra vez. Gracias a Dios no tenía un tren o nos habrían matado en aquel túnel. ¡Hala, venga! ¡Alegría! ¡Hostia, cómo mola esto! ¡Qué guay! Esto sí me ha molado. Esto sí que me ha molado, la verdad. No me acuerdo que estuviera en el de la Xbox, pero bueno. Debería haber estado, ¿no? Yo creo que es el mismo juego, o sea que... Debería estar esta parte. Pero no me suena haberla jugado. ¿Eso qué coño es? Cementerio de vagones. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ey, qué pasó ahora! Bueno, sí, sí. ¡Carajo! ¡Hostia, pero esto qué es, tío! ¿Dónde vas? Vienen por delante, por detrás... Por todos lados. ¡Mira, mira, mira! ¡Venga, claro que sí! ¡Abusa, hombre! ¡No has pagado billete, tío! ¡Te quedas en tierra! ¡Hostia, qué malo veo! Ahora, cojono, me he quedado solo en la vida, ya. Solo en la vida. La artión es gafe, es gafe. Con cada uno que se junta, muere. O le pasa algo, vamos. ¿Esto cómo cojo no es frenar esta mierda? ¡Hala, venga! Pero intenta frenar la vagoneta, tío. ¡Madre mía! Bueno, esta parte moló. Moló bastante. Moló bastante, la verdad. Pero bueno, veo excesivo tanto monstruo, joder. A veces cantidad no es calidad, joder. Vamos a pillar... Ah, ya, no podemos pillar más munición. Así que vamos a avanzar. ¡Anda! Habrá que meterse por aquí. Joder. ¿Qué te parece? ¿Y aquí atrás hay algo? ¿Cómo? Pero no era pa'l otro lado. Joder. ¿Qué bajo se escucha la voz, coño? Mira, mira, mira. Toma. Hostia, pero qué mierda es esta. Joder. Ya os digo que la ambientación es un lujazo. La ambientación es lo mejor del juego, la verdad. Yo creo que... Last night... El otro juego este que hay, que está aquí en el recopilatorio... Que seguramente la jugabilidad esté más pulida que este. Estoy casi convencido de que sí. O sea que tiene que ser una joya. Bueno, ya me lo imagino. Otra horda más que va a venir aquí. Fijo. Es este el capitán. Viejo, ¿qué? Habla. Este no es el capitán. Este no sé qué diablos haces aquí, pero un soldado más nunca viene mal. El túnel hacia la estación está cerrado hasta que se complete la evacuación. Prepárate para la batalla. Coge toda la munición que quede en el arsenal. Ahora eres uno de los nuestros. Nuestro escuadrón se llama Hijos del Subsuelo. Hijos del Subsuelo. Molo. Amorados, tenemos que contener al enemigo unos minutos más. Bueno. ¡No! Va a ser un combate sangriento. Pero pensad en los seres queridos que habéis dejado en la estación. A las bestias que atraviesan nuestras líneas no les daremos cuartel. Así que preparaos. Vamos a enseñarles a esos monstruos cómo luchan los hombres de verdad. ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Los hemos quedado! ¡Una! Tranquilos. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Estoy bien! ¡Mierda! ¡No! No te ha gustado. ¡Mierda! ¡Mierda! Déjame pasar aquí, cabrón A ver, ¿vienen o qué? Coño Ahí está Andarán por aquí Por aquí A ver O si no, únete al club Joder Joder, creo que mierda de munición, macho Ojalá ya no tengo más munición De nada Increíble Increíble Ey, tranquilo, tío Si no fueras tan feo tendrías novia y no te daría por estar jodiendo a los humanos Mono Mono Mira, mira Hostia, vaya ataque más extraño que hace Muerte Ahora es que no son muy duros, parece Vamos Ahí hay otro ahí en la pared Jodiendo Bájate Que va a matar Corre Hostia Anda, cúrate, tío Porque esto es absurdo, eh Ey, no me he curado No me queda munición ni nada Esto es increíble Pero qué jugabilidad más asquerosilla tiene esta mierda ¿Qué ha pasado ahora? Todos muertos Ah, vale Pues no me mataron Parece Murieron todos Todos Joder, tío Increíble Son Son demasiado excesivos, tío Los enemigos que meten Joder Es que meten ahí tropecientos No los ves Y no sé Lo veo demasiado excesivo, tío Pero bueno No es que sea difícil Pero es que tampoco queda tan bien Que te metan tantos enemigos ahí saltando Sin tornizón No sé Lo de las hordas lo veo Un poco inteligente, la verdad Los movimientos y todo Hay que avisar a Polis Pero Como puedes ver Yo ya no puedo seguir combatiendo Tengo una misión crucial para ti Sube hasta nuestra radio Corregta con Polis Y evite el mensaje de emergencia Que he preparado Buena suerte Chao Chao pescado Joder, murieron todos O sea, al carajo Mira, podía haber usado esto, ¿no? Claro, yo no podía usar esta puta mierda A ver, es por aquí Por aquí Por acá Por acá Por acá Por aquí Por aquí Por aquí Vale Vale O sea que tengo que ir al exterior ahora Según Según lo que han dicho A colocar el mensaje, ¿no? Tendré que ir en esta cacharrana Parece que no puedo montar No, aparte que no No hay por dónde ir Está todo jodido Por aquí Las vías Bueno Vamos por acá Más enemigos Salta, tío Joder, cómo se queda Para saltar Es un Es un poco inútil Bueno, vamos a ver Necesito munición Vale Vale, ¿ahora hacia dónde es? Hacia ahí Aquí tiene que haber algo Si no, no habría enemigos Por aquí Coño La madre Ven para acá Este que es pequeñito Bueno Es que mejor de que me vengan por detrás Me toca la moral de un modo, tío Putos pesados Toma, enano Vale, ahí no muere Venga, joder Que tú eres Mejor pasar de ellos Definitivamente A ver por aquí Que hay que Si hay algo que pillar Aquí, aquí, aquí Ahí vienen Pero mira que son pesados Pesados Pesaditos Y aquí no puedo coger nada Puta, puta madre ¿Y dónde hay aquí? Vamos Joder, increíble, macho Me metí yo en la trampa Yo solito Qué genios Qué genios Qué genios, macho Increíblemente Inteligente, macho Increíblemente Increíble Increíble Caigüey ya no tengo opción De hacer nada más Toma Vamos a pillar munición Y a pasar de todo Absolutamente A ver qué hay por aquí Por aquí ¿Y esto qué es? Un puto bicho por acá Entro por ahí Joder, ¿hacia dónde cojones es? Ahí va Coño Contra la máscara Hostia Mira, mira Vamos a ver Pero qué putos cobardes de mierda Solo por el culo me vienen a atacar Monos A ver, no te escondas Mierdoso Mierdoso Ah, otra vez por detrás No te digo Solo por detrás Y al cojón ¿Qué pasó? Se murió solo ¿Qué coño le pasaría? Otra vez ¿No ves? Por detrás Todo el rato por detrás Tío A ver qué hay aquí Esto es para la radio Apagar y encender Puta, a cascarla, tío A cascarla Acabar Vamos a continuar Por ahí Por aquí Y viene otra vez Ven, ven Ven bonito En cuanto le dan la cara Se acojonan y se van para atrás Solo te atacan por la espalda Bueno Vamos allá Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué tengo que abrir aquí? Ah, vale, era por acá Tío, tío, venga, levántate, que nos van a comer Por favor, levántate ¿Por qué estás durmiendo? Vamos con mamá Me dijiste que me llevarías con mamá, me lo prometiste Lárgate, déjame en paz Mamá me dijo que no hablara con desconocidos Por favor, tío, ¿te has hecho daño? Dime algo No va a despertarse, creo que está muerto Está muerto, ¿no? ¿Cómo voy a llegar a casa? ¿Me llevarás hasta allí? No te conozco Pero si no voy contigo Supongo que me comerán los monstruos ¿Tienes una pistola? Vale, entonces supongo que iré contigo Tú puedes dispararles a los monstruos ¿No? Vale, me llamo Shasha Tú dispara y yo vigilaré a tu alrededor Odio tener que dejar a mi tío así Había venido a visitar a mi tío Me estaba llevando a casa cuando llegaron los monstruos ¿Dónde coño está el chaval? Y empezó a disparar cuando uno sale y ese enorme le mordió en el cuello Pero mi tío es muy fuerte y lo mató con su cuchillo Tú no pareces tan fuerte como a mi tío Tendré que ayudarte o nos comerán a los dos ¿Pero dónde coño está el chaval? ¿Que lo toman el puto col o qué? No lo veo por ningún lado Madre mía Vaya forma de ahorrarse animaciones Te lo ponen ahí encima tuya Pero que ni lo ves ¿Ves? Ahí que Eso es nada chavalín Tú tranquilo Eso es como mucho te comen a ti A mí no Ahí salen los monos Eh chavalín que eres una piruleta Vete ahí abajo a cogerla Venga baja y vete por ella Coño Porco radiactivo Un cerdo radiactivo Que sí, hombre, que sí Que sí, que sí Vosotros sois tan mierdas que no... Bah ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo que usar un botiquín? ¿Qué pasa? ¿Ahora tengo que curar al chaval o qué? Puta hostia Venga, venga Ahora una trampa Que ni la vi ni nada Alegría Alegría Basurilla ¿Desde dónde me ha dejado? Otra vez Desde aquí, tío Me cago en la puta Aparte va el personaje como si fuera Ralentizado en los movimientos Quita chaval Que no vas a patas, joder Joven y tan vago ya Puta coño Ahí viene ¡Homé! 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 Que sí, amé Que sí Otra vez A la carajo A ver la puta trampa de mierda ¿Dónde coño está? Otra vez Otra vez, tío Otra vez Me cago en los putos enanos de mierda Hijos de la gran puta Puta mierda de enemigos cansinos Que ni te matan Pero te están jorobando todo el puto día Tocándote los putos huevos Putos enemigos de mierda Tú cállate, niñato Ahí, ahí Que no los pienso ni tocar No merece la pena ni gastar una bala con ellos Y una puta bala de mierda Para estos mierda de enemigos miserables Que son unos miserias Ahí están Ahí están A ver ¿Dónde está la mierda esta? Mira el puto hilo de mierda Coño la madre Dos veces En la mismo puto burato Granadas Usar granadas Pero que niño más repulsivo ya Diez minutos con él Y ya estoy cansado ya Ya me molestas, chaval Puto pesado Yo también tengo una pistola Está en un sitio seguro Hasta que sea mayor Y pueda usarla Pero puedes cogerla prestada Cuando la tuya se estropee ¿Ven todos por detrás? Otro más Otro más A lo mejor estira para adelante y fuera Mirar para el suelo Hay que mirar al suelo Para evitar caer por las trampas estas Sí, sí Muy bien ¿Y esta lucecita dónde sale? ¿De dónde coño sale esta luz? ¿De dónde coño sale esta luz? Sois pesadísimos, tío Eres a tomar por culo, enano Eres junto a vuestra madre Que os dé la teta, joder Y dejadme en paz a mí Hostia Puta La madre Que Os Parió Vete a que te dé la puta teta Mamá mía Hostia Ahora, venga Joder, está todo explotado por todos lados Madre mía Qué horror Qué horror Qué horror Esta no la puedo pillar Debe ser de escopeta o no sé Vale Ya estamos Otro agujero más Aquí Nadie debería tirar granadas ahí dentro Mamá me dijo que el tejado está mal Y que podría caerse Hay uno que viene por detrás ¿Qué coño es esto? Chavale ¿No ves que estos son miserables como tú? Joder No hacen daño a nadie Son niñitos Ay, Dios Otra vez No te digo Estos quieren jugar Porque no me hacen nada Están haciéndose el tontito Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay, Dios mío Bueno, vamos a continuar Pero bueno, hombre Vete a tomar Leche materna Me he vuelto para atrás Estoy liado ya Quita de ahí Bueno, venga Vamos a ir corriendo Porque esto de verdad Que es un Sí, sí Lo que tú digas Ni me doy la vuelta Para que veas Coño Esto tiene pinta de ser radiactivo De cojones Madre mía Radiactivo Totalmente Mira otra trampa ahí Cuidadín, cuidadín Esta es la salida de aquí Es lo mismo De verdad que nos vamos De la estación Hola Nunca he estado en los túneles Mamá dice que es un sitio Que da miedo Y que los niños desaparecen allí Mamá dice que si los niños Se van por los túneles Los mutantes los cogen Y les comen el cerebro Y que entonces Se convierten en mutantes Y se van a perseguir A otros niños Sí, es verdad Es verdad, chavalín Es verdad Salta, me cago en la puta Ay, criaturita Al final me va a caer bien Y todo Venga, sube Uf No puede avanzar Ah, vale Por aquí Joder Como resbala aquí Joder Espera No quiero subir tan arriba No me sueltes Es mi mamá Vamos, me está buscando Suéltame Tengo que irme con ella Gracias, tío ¿Sabes cuánto significa Para nosotros ese chaval? Su padre Era muy importante Para nosotros Y si su hijo muriera Tu tío ¿Cómo se ha quedado en él? Y sin él Todos habríamos muerto Gracias Pero este señor Me ha traído sobre sus hombros Le ayudé a disparar A los monstruos Mamá He visto el cielo Ay Oh, Dios Pobre, seriosa Gracias por salvar a mi hijo Nunca podré compensarte Pero toma estos cartuchos Al menos es algo Rechazo Venga Guárdatelo tú Qué bueno soy Dios mío Qué corazón de oro Bueno, es que me ponen esta música Joder Y no puedo ser malo Me toca la fibra La verdad es que con esta música Se hace un momento bastante épico La verdad Está guay Bueno, vamos a seguir avanzando Nuestro cometido Sí que es épico Tenemos que acabarnos el juego Anda, mira la sombra Qué chula Qué sombra Qué sombra más chula Está bien Mola La estación negra No está lejos de aquí Pero este túnel Va en otra dirección Vas a tener que salir De su camino Ten cuidado Han aparecido nuevas criaturas Aquí arriba Nuevas cisnes Se han apostado En el edificio destruido Que está justo ahí fuera En la plaza Encontrarás un cruce De túneles Que lleva a la estación Los demás te ayudarán a salir Buena suerte, comando Qué ambiente más oprimido, Dios Madre mía Calla, calla Salsa, cariño Calla ¿Por qué? Dios, ¿por qué? Salsa Bueno, vamos a continuar Aquí a pie Munición secundaria Botiquín Torneos de metal Ejercin Requieren una maquinaria Precisa Es por eso Que debido a su alto coste De fabricación Son escasos Y muy cotizados Vale No puedo venderte más Esto está reservado Vale, venga Ya me lo gasto todo Vale, carajo De nada Las mejores armas De los maestros forjadores Ya no tengo pasta, pana Esto ya lo había Personalizar Óptica Cañón Ya lo tengo El silenciador Y esto ya lo tengo todo Si es que no hay nada más Que rascar aquí Esto creo Acesorios Cañón Tengo todo ya Va Venga 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 Get out of my way Anda Qué guay Se va a abrir la compuerta Esta Adiós A cuidarse Amiguitos A cuidar Ah, hostia Vamos allá Volví a salir Y vi de nuevo El sombrío encanto Del Moscú Postapocalíptico Me alertaron En la estación Agujero De que había Un nuevo escuadrón De comandos fascistas En la superficie Pero quiero cumplir La última voluntad Del comandante muerto Y hacer llegar Su mensaje A polis Bueno amigos Nos vemos en el siguiente vídeo De metro dos mil treinta y pico Y bueno Espero que os haya gustado Podéis dar a like Siempre ayuda Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chao Chao